El día que te fuiste sin avisar, mi corazón quedó palpitante Hice sin mil llamadas encontrarte, fue como buscar la vida Y aunque nunca tuve la mínima intención de aproximarme a esta voz Esta canción la canto, en nombre de Domínguez Pato Y te extraño fui, la lluvia cae en mí Yo siempre amé Ortiz, no te amaré a ti Y yo te extraño fui, la lluvia cae en mí Yo siempre amé Ortiz, no te amaré a ti No, 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 yo no quiero mi caja de amor Hoy no, no necesitas tú y ya no Y yo te extraño fui, la lluvia cae en mí Yo siempre amé Ortiz, no te amaré a ti Y yo te extraño fui, la lluvia cae en mí Yo siempre amé Ortiz, no te amaré a ti No, no, no Osquilla, 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 te veo caminando por la orilla Osquilla, osquilla, te veo caminando por la orilla Osquilla, 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 te veo caminando por la orilla Osquilla, 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 te veo caminando por la orilla